Estas son las huellas del impacto del pardigón. Sí, es lo que me ha... De frente al cuerpo han lanzado a cada uno también. Nosotros simplemente hacemos respetar a nuestro medio ambiente, a no perder a nuestro territorio, a no perder realmente a nuestros recursos naturales, cuidar la salud de la juventud, de la niñez. Que nos pueda criminalizar, que paguemos dos millones y medio de la reparación, ¿de dónde? Ni con la muerte. Es decir, un inocente va a estar siendo juzgado. ¿Por qué? Porque no se puede vulnerar el derecho a la protesta. Es decir, uno tiene que callarse por los diferentes abusos que hace la minera, no. Y frente a eso, el Estado no pronunciarse. Y lo peor es que con la Procuraduría del Estado, se presta también para seguir denunciando frente a eso. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Me parece que este es un punto en el cual el Estado está mal, pero también el Poder Judicial. ¡Eso es un punto en el cual! ¡Eso es un punto en el cual se puede vulnerar el derecho a la protesta. ¡Eso es un punto en el cual se puede vulnerar el derecho a la protesta. Gracias por ver el video.